si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro saludos saludos mi gente muchísimas bendiciones para todo bienvenido al mejor canal del mundo señores hoy les traemos un tema que está pasando con las ayudas sociales y es que algunos beneficiarios me han estado reportando que sus fondos después que ya se ven que se reflejan en la plataforma principalmente los retrasados se están desapareciendo y les recuerdo que hace varios días yo traté un tema similar que incluso se veía no solamente que lo quitaron de donde se reflejan los fondos sino también que lo quitaron de la parte del consumo en donde se había consumido pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocar bien sin más preámbulo como le decía anteriormente beneficiarios me han estado escribiendo principalmente beneficiarios que tenían fondo acumulado que le tocaba cobrar en junio recuerden que yo le dije en diversas ocasiones que a muchos beneficiarios le estaban pagando dos y tres pagos o sea se le estamos reflejando en la plataforma de ades en línea o sea autorizaciones de pago se están desapareciendo después que lo autorizan que está pasando ahí me entiende estamos haciendo una investigación para ver qué es lo que pasa pero llamamos a los beneficiarios principalmente a lo que tienen la tarjeta nueva lo que hicieron cambio lo que recibieron tarjeta nueva que son los principales afectados con esta situación que está dando tienen que verificarse en la plataforma principalmente en la parte de consumo y crédito depósito que es donde se refleja los fondos autorizados para pagar nosotros le vamos a enseñar en breve cómo se hace para que no lo engañen vamos a investigar a ver qué es lo que está pasando bien cuando estamos en google cuando estamos en ades en línea vamos a ir a google nuevamente vamos a ir a google en google vamos a escribir ades en línea o consulta ades en línea el primer enlace de todo modo el enlace estará en la descripción del vídeo vamos a entrar a ades en línea ponemos cédula sin guiones fecha de nacimiento sin guiones luego le damos a no son un robot y luego a ingresar y luego a ingresar vamos a ver si hubo un pequeño error vamos a poner de nuevo cédula sin guiones fecha de nacimiento asegúrese de que esté bien puesta le damos a ingresar y ahora si entramos miren olvídense de esta parte principal nosotros nos vamos a dirigir a la parte superior derecha donde están tres rayitas aquí ustedes no la ven porque todo es una computadora pero en el caso de ustedes con un teléfono ustedes le darán a las tres rayitas que se que se encuentra en la parte superior superior derecha de su teléfono vamos a ir a transacciones y en transacciones vamos a ir a crédito depósito en crédito depósito señores es que yo le digo que se está dando la situación por ejemplo en crédito depósito ahí es que se ven nos las autorizaciones de pago es aquí que se ven de cada mes me entiende resulta que el beneficiario que aquí tenía hasta dos y tres pagos autorizado del mes de junio y me están reportando que de tres se están desapareciendo dos y de dos se está desapareciendo uno ahora bien sigue en caso de que se lo están robando y que otra gente está consumiendo usted se va por acá donde dice débito transacciones y aquí usted verá si es que sólo están robando si otra persona está robando usted verán eso mismo eso mismo pago usted lo verá por acá ahora bien hay una situación que se está dando que si es que si es que lo están borrando usted no se va a dar cuenta si fue que se lo robaron o no porque porque lo borraron ahora bien los beneficiarios se están dando cuenta de la eliminación de en la solicitud me están entendiendo en la solicitud no en en la orden en la orden de pago autorización de pago recuerden que cada vez que una persona le van a pagar ya sea el fin de mes aliméntate o cualquier otro subsidio primero se refleja ahí en crédito de depósito y luego cuando usted va y retira se ve en la parte de consumo incluso se ve donde usted retira y la fecha en que retira pero si me están borrando no se ve nadie ahí recuerden que nosotros 10 caso que le presenté era que lo estaban borrando desde la misma ministradora de subsidios sociales ahora ven que cada vez señores yo no invento nada tienen que prestarme mucha atención cuando yo le digo la cosa la cosa cuando yo se la digo es porque suceden me están entendiendo mucha gente no me hizo caso con esa situación y ahora sucede que como le está pasando a ellos a mucha gente le está pasando y no se están dando cuenta quien sabe si a muchos beneficiarios de esto que todavía no le han pagado sea porque ya lo autorizaron y otra persona la cobró puede ser así es posible que muchas personas señores que ya le autorizaron y que podían cobrar no han cobrado porque otra persona la cobró lo borrado en el sistema esto es una acusación cera pero es la pura realidad yo tengo cátula de lo que pasó los otros días y le voy a decir una cosa y si es verdad que esto está sucediendo así lamentablemente estamos feo porque ni siquiera todos esos beneficiarios que tenían problemas en enero y en febrero que le dieron tarjeta nueva va a seguir pasando lo mismo va a seguir pasando lo mismo y si es de dentro que está pasando eso no importa que venga una tarjeta inteligente allá que yo quiero que ustedes entiendan que pueden cambiar vente mi tarjeta inteligente con chi como ustedes quieran o como ellos quieran poner su tarjeta la que viene inteligente con chi y si es de adentro que lo están robando no importa la tarjeta que venga como quiera se la van a seguir robando ahí está demostrado lo demostramos los otros días con el cátula que le presenté que habían consumido y luego lo borraron de sistema o sea que hay algo hay un mangu que se está haciendo desde la misma oficina y no le hacen caso a eso bueno pues nada con este tema vamos a seguir investigando recuerden que estaremos también con más informaciones hoy por la noche espero que le espero que ustedes le presten mucha atención a estas informaciones y que estén atentos a la plataforma también quería comentar por acá que felicitamos 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 a David Ortiz quien llega al salón de la fama de la fama un logro más para un dominicano valioso que que llena de orgullo a nuestro país chao se le quiere mucho y hasta la próxima ya llegó la mejor opción para comprar con efectivo o con tu tarjeta de solidaridad y supérate dirígete a almacenes berroa coge tu canasta y elige lo que te lleva donde tu comodidad importa y tu dinero rinde más almacenes berroa ubicado en la villa de los votados casi en la entrada de la yautía donde puede comprar no solo con efectivo sino también con la tarjeta de solidaridad y supérate en almacenes berroa tenemos los mejores presos también trago mi efectivo para llevarlo en mitad